Hola, mi nombre es Violeta Alegre, soy activista travesti de la colectiva Loana Berkins y gritamos porque queremos visibilizar nuestras muertes, ya que no tenemos las mismas espaldas que tiene el resto de la sociedad y nos siguen matando. Fueron tres en los diez días, entonces es por eso que nos juntamos en diálogo con otras activistas invitamos a muchas organizaciones para que puedan estar acá con nosotros y pegar un grito que sea furioso y travesti.